Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Me enamoré, al verla por primera vez Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es mi sueño de mover Oh, 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 oh Gracias.